Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Dueling Segaunt Y muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiendo conmigo cada día Muchísimas gracias a los que el otro día me estuvisteis felicitando por pasar de los mil suscriptores Y sobre todo muchísimas gracias a la gente que comentáis todos los días en los vídeos Y que me animáis un montón con vuestros mensajes donde decís que os gusta mi vídeo De verdad que tengo como mil setenta suscriptores más de lo que pensaba que iba a tener en mi vida Sé que mis vídeos pues seguramente habrá gente que los haga más divertidos Yo intento con los vídeos que todos aprendamos un poquito cada día más a jugar a Yu-Gi-Oh! Intento enseñaros barajas que puedan ser interesantes Y además intento aprender yo porque cuando explico las cosas las veo después Me ayudan también a mejorar Pero sin vuestros ánimos pues no subiría los vídeos porque ya digo me animan un montón el que digáis que os gustan Y bueno hoy han metido una expansión nueva, supongo que lo sabéis todo Entonces el vídeo lo voy a dedicar a ella Han metido una carta especial por cada duelista y luego un montón de morrellita Entonces esta es la morrella, alguna carta que destaca pero casi ninguna Así que voy a centrarme solo en las nuevas que han metido guays Y en un par que han metido de... Sobre todo de Mako que me parecen muy interesantes de cara al futuro De las otras que han metido para los héroes hay dos que me parecen súper buenas Pero una de ellas me parece increíble, las estoy intentando farmear Y aparte de esto durante el 13 y el 20 Van a dar mil puntitos más por cada duelo que hagáis Esto quiere decir que si os atreguéis a un nivel 40 Perdéis, normalmente os van a dar mil, mil quinientos, ahora os van a dar dos mil Así que cuando haciéndolo mal vais a ganar dos premios del máximo de 8 Entonces os va a ayudar a farmear Yo lo que siempre os he recomendado o he dicho en algunos vídeos Es que por ejemplo como vais a poder ver aquí Yo tengo un montón de llaves Porque normalmente no las gasto hasta que no ponen estos eventos Que como da mil puntos más Si normalmente hago tres mil, cuatro mil puntos Pues ahora saliendo cuatro mil, cinco mil o seis mil Y es cuando yo creo que es la mejor forma de intentar farmear a los duelistas legendarios Y es... pues os aconsejo esta semana que le deis muchísima caña a las puertas El resto del tiempo podéis farmear si os hace falta alguna carta Pero si podéis intentar aguantar A no ser que os haga falta para algún deck preciso Si podéis aguantar las llaves Lo mejor que podéis hacer es aguantar las llaves Porque estos mil puntos de bonus que nos van a dar por partida Son una locura increíble Luego deciros que también alguno me dijo que por qué no lo agregaba Podéis ver que tengo tres de amistad aquí Tres amigos Bueno, tengo que decir que es que básicamente tengo la lista llena O sea, como podéis ver Tengo un montón de gente que durante estos días me ha estado Agregando entonces A no ser que ellos me borren O que yo vea que llevan cuatro, cinco, seis, siete días sin conectarse No los voy a borrar Porque son gente que me ha estado viendo los vídeos desde el primer momento Pero aún así podéis intentar agregar ese gaunt Aquí se me queda una lista Que yo según vaya abriendo huecos lo voy a ir aceptando ¿Vale? Está Jovan, Zetandromeda, Susano, 1994 Muchas gracias por inviarme la solicitud Y muchas gracias también a los otros que tengo aquí Lo que pasa es que tengo como 30 personas Diosor, Tomás, Damián, Conker, Zalfaro, 0 Bueno, lo tengo ahora para el final Daz, Raul, Rorrande, Yogi, Tony Sánchez, Blin, King Javi, bueno Es que no es mentira Son unas 30 personas más o menos Entonces cuando tenga huecos en el Cuando tenga huecos en el este Os agregará a todos Y bueno, vamos a pasar a las carticas Vamos a pasar a las carticas Voy a dejarla yo para el final Bueno, las cartas las he metido son para nivel 30 o 40 Yo estoy en nivel 40 porque soy Ya sabéis, bueno, si iba a decir eso es normal Pero no Ya sabéis que a nivel 30 Pues hay muchas más cartas que podemos conseguir Y a nivel 40 Nos las reducen A un nivel, pues, que más aceptable Que nos pueda tocar alguna de las cartas que queremos A Yugi en concreto le han puesto a Gaia, el campeón dragón Hay algún día que está siendo para él No sé cómo será todavía de bueno Posiblemente vea algún deck Y lo vayamos a traer en un futuro Por ahora, bueno, aparte que no la tengo Me estoy esperando a ver cómo avanzan las cositas Le ha metido también el caballero mago oscuro Que va junto a esta carta Que es el título del caballero oscuro Esta carta nos permite Que sacrificando un mago oscuro boca arriba Podremos invocar desde la mano El deck con cementerio Un caballero mago oscuro Y esta a su vez, cuando es invocado así Selecciona una carta del campo y la destruye Pero en los otros términos Sigue siendo un mago oscuro normal y corriente Entonces, bueno, para Yugi No me parece que le haya metido unos cambios así Muy para allá Son cartas muy poderosas Kaiba tiene Vamos a darle aquí Kaiba, 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 Kaiba Ha metido este caballo aquí Que es súper feo, por ejemplo Entre otras Lo tengo y es Me hace mucha gracia esa prueba Me hace mucha gracia esa prueba Pero bueno, han puesto este caballero Que es el caballero familiar Esta carta lo que hace Cuando es destruida en batalla Mandada al cementerio Ambos jugadores pueden invocar Especiales de su mano Un monstruo nivel 4 Ojo, nivel 4, eh No 3, ni 2, ni 1, ni 6, ni 5 4 Nos puede servir Si estamos preparando algún deck Por ejemplo, de sacrificio Para bajar algún dragón De ojos azules O algo así Pero hay que recordar que el otro También va a tener la oportunidad De bajar un bicho nivel 4 Entonces es una carta Que puede ser buena Porque, claro Lo normal es que nos lo destruyan En... En su turno Bajemos los dos bichos Si nosotros tengamos ya preparada Para el siguiente turno Pero como digo Puede ser buena Puede no ser buena Luego lo tengo ahí Luego también han metido Control numerístico Que durante el próximo turno Tu adversario Luego que actives esta carta Tu adversario no podrá cambiar Las posiciones de batalla De sus monstruos A menos que utilices En efecto No está mal Puede que se use en algún deck Pero tampoco es Y con mis estrategias Suela funcionar Después vendría Joey Pero lo voy a enseñar al final Así que nos vemos con Mike Valentine Que es la mejor carta Que la han podido meter En la historia Es esta Que es la espadachina Amazonas Esta carta me parece increíble Tu adversario recibe Todo el daño de batalla Que fueras a recibir tú De batallas que involucran A esta carta Eso significa Que si peleamos O sea, lanzamos Cuatro bichos en 1900 El adversario va a ser El que se coma A los 400 de daño Por lo tanto Seguramente saldrán decks Que lo que se basen Es en bajar esta carta Subirle muchísimo El ataque A un enemigo rival Y luego lanzarla Por ejemplo Usar el Ryoku Al revés Y dar el ataque a esta Ponerles Digamos un dragón de ojos azules Atacar a ese dragón Y que él se coma A los 3000 4000 del año Etcétera Puede ser una carta Muy interesante Entonces la quiero Porque quiero probar cositas Y me parece Ya digo De las mejores Que ha sacado Para esta expansión El resto Bueno, me parece Morralla Así que no voy a estar Carta a carta Luego venimos a Tea También le han metido Carta a Morralla La carta especial Es Dainketo El señora De la curación El señora No me había fijado en él El señora De la curación Bueno, tenemos La primera carta Travesti Para la comunidad De LGTB LGBT Bueno Lesbiana G Bisexuales 1000 puntos Bueno Puede servir Para alguno De los Retos que hay por fase Que os piden Que os jures 1000 puntos Es que esto El señor Va descolocado Y Bueno No es una carta Que digamos Nada buena Luego tendríamos A Haga Este sí que tiene La carta a Dios Este sí que tiene La carta a Dios Es la mantis armada O mantis armado Esta carta Lo que hace Es que mientras Se trata como monstruo normal Mientras esté boca arriba En el campo O en el cementerio Vale Esto quiere decir Que hay efectos Que pueden Girar el ataque En nuestro bicho Y si Se considera como Con efecto Que es lo que él es Pero como se considera Como normal La vamos a ignorar Aparte Mientras esta carta Está boca arriba En el campo Puedes invocarla En modo normal Para que se trate Un monstruo de efecto Con el siguiente efecto Esta carta Puede atacar Una vez a cada uno De los monstruos Controla el adversario Vale Esta carta a Dios Así de claro Hay un combo Con una carta Que básicamente La vas a sacar de tu deck La vas a bajar Y según la bajes Puedes matar a los tres bichos Y encima pegarlo En la cara O sea Puedes llegar a hacer Cuatro ataques Entonces es una barbaridad De cartas Es la carta que quiero Es la que estoy Farmeando Y para el deck Que tenía pensado Sacar de bichos Voy a esperarme A tener esta carta Si es que la consigo Te digo que el farmeo No El ratio que tiene Es muy bajo Porque por ejemplo La otra amazona Llevaré como 10 duelos Y no hay manera Y esta llevaré Cuatro o cinco Y tampoco Pero bueno Esta carta me parece Super interesante Esta os digo que se os sale Y tratar de conseguir Uno o dos Y hay otra carta Con la que la podéis invocar Que es un escándalo Yo sigue diciendo combos También con ella Pero esa para mi Es la mejor carta Que han sacado De toda la expansión Bueno luego tenemos Vamos a ver el raptor Que le han puesto El dragón serpiente De la mantarraya No Este no Este es el dragón serpiente No Diangrachoper Dragón serpiente Si Que está por aquí El dragón serpiente De la noche Que bueno Es una carta del montón Son 3 y 7 estrellas 2.350 ataques No me parece buena Para nada No me parece Que os tengo que matar Quizás para algún deck Solo por el ataque De estos De los que os dije Que eran buenos Poner decks De máximo ataque Puede estar bien Pero no me convence Para nada Luego tenemos A Mako Mako Si que me parece Muy interesante Lo que le han metido Por un lado Ha metido esta mantarraya Que es el dragón Montarraya fantasma Para el nombre También más largo Esta carta se trata Como un monstruo normal Mientras esté boca arriba En el campo En el cementerio Mientras esta carta Está boca arriba En el campo Podéis invocar de modo normal Para que se trate Como un monstruo de efecto O el siguiente efecto El ataque original De esta carta Se convierte en 2.300 Si esta carta ataca Cabe la posición de defensa Final la mate Bueno El tema es que bajamos Un 2.500 Que podemos convertir Un 2.300 O sea Nos puede servir Para reventar Cualquier bicho gordo Luego si Se pondría Tumbado Pero recordad Que es de aguas Tendría ser un 2.500 Al final con Umi Una barbaridad Esta carta me parece Muy buena No es de lo mejor Pero me parece muy buena Para limpiar bichos tochos Y luego aparte De esta carta Han metido otra Que es el Dicea Warrior Que no sé si está aquí O está a nivel 30 Vamos a verlo Un segundito Pero es una carta A ver Dicea Warrior Vale Estará a nivel 30 Porque es normal Vamos a ponerlo A nivel 30 Esta carta Cuando la estuve leyendo Me pareció bastante buena Voy a darle aquí Porque no la tengo que tener Y... Vale Es carta normal Tiene que estar Entre aquí Tiburón Morador Todo un giro Este Lo voy a arreglar Más profundo Vale Esta carta es un 1.600 1.800 Es como si tuviésemos La trampa de Apufis Cuando Umi Estaba boca arriba En el campo Esta carta nos afectaba Por cualquier carta mágica Son 1.600 Y ignora las cartas mágicas Mientras tengamos el campo En juego Con lo cual Quiere decir que por ejemplo Los baloncitos mágicos Que afectan a la gente No le van a afectar Entonces Es una carta muy buena Porque sería 1.800 Negar efectos de cartas Que pueden nerfear A nuestras cartas El ataque Y además es normal Con lo cual Seguramente será muy fácil De sacar Entonces me parece Muy interesante esa carta Seguramente lo meta En mi deck de Mako Entre esa carta Luego tenemos a Bandit Kate A Bandit Kate Que lo han metido A ver Donde está Bandit Kate El Steam Pack Que es una carta mágica Es esta aquí Es básicamente Como si le pusiéramos Esteroides a nuestros bichos Se han ganado 700 de ataque Y luego Durante cada una Nuestros Stambi Face Pierdo 100 de ataque No está mal Porque ya sabéis Que los duelos Como dije Son del 2 al 4 Del 2 al 6 máximo Y bueno Podemos hacer algún ataque poderoso Pero luego va a ir Nerfeándose de sola Bueno está mal O si la conseguís Si la metéis en algún deck Os puede ayudar bastante Luego tenemos el Shizu Y Shizu que le ha metido Esta carta Que es muy buena También Zolga Cuando muestras Invocable Sacrificando esta carta El dueño Gana 2000 life points Esto significa Que hay un deck Que aún no he enseñado Que es el de Cyberstain Que esta carta Le vendría perfecta Entonces cuando lo consiga Si que buscaré A Cyberstain Lo subiré Y esta carta Puede ser muy top Para decks Que se basen en Perder mucha vida Le digo Esta puede ser Muy 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 buena Y por último Tenemos Aquí está Este de aquí Que a este Le han puesto El templo Que bueno Ya se puede conseguir Con el templo Que es el templo Los reyes Sirve para Puede mandar Al cementerio Mestre tal Invoca un especial Que bueno No está mal Porque lo bueno Que tiene Es que puedes activar Una carta trampa Al turno Que es colocado Entonces seguramente Para algún deck De trampas Puede venir Puede venir Perfecto Como todavía No sé muy bien El potencial que tiene No voy a ponerla Ni en top Ni no Ya os digo Que las que os recomiendo Luego para pecas No han metido nada Que yo sepa Pegasus No han metido nada Aparte Que no puedo jugar Con pegasus A toda esta Que me doy cuenta Y por último Tenemos Vamos a cambiar De personaje Para poder verlo Nos metemos aquí Con Keiva mismo Con nuestro Keiva Nivel 30 Fuera Y por último Cada vez He empezado con pegasus Pero pegasus No sale en el portal Todavía Sale solo en ese evento Y nos vamos a ir A la última carta Que es Yogi Que a Yogi Básicamente La han metido A Guildford Que es también Una carta De hacer mucho daño Ahora La ventaja que tiene Es que se sacrifica Estos monstruos Para evocarlo Destruye todos los monstruos Que controla el adversario No me parece muy buena Simplemente es Un bicho muy poderoso Y ya está Pero en definitiva Ya os digo Aprovechar ahora que está El evento esta semana De mil puntitos Creo que estaba indicado Por aquí Que te lo ponen Vamos a las noticias Vale Campaña recompensas Bueno aquí lo tenemos Y ya sabéis Usalo Bla 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 Recibir a mil puntos Por cada duelo adicional Vale En estándar Igualados Informales Y con el vagabundo Yo digo que Todo lo que podéis hacer En duelos Contra los legendarios En el portal Intentar sacar las cartas Ya os digo La amazona O el bicho De los bichos Me parece lo mejor que hay Zolga Si penséis hacer algo Tipo Ciberstein Si sabéis que de qué es Os puede venir bien El templo para la trampa Ya veremos cómo evoluciona Ya digo La tengo que conseguir primero Para ver Qué rentabilidad le puedo dar Porque tirar las trampas En el turno uno Puede estar muy bien Pero hay una skill Que hace eso Entonces No sé hasta qué punto Podría estar Muy guay Y el resto de cartas Pues no valen para mucho No son buenas Pero Ya veremos cómo avanza el juego Así que nada Espero que os haya gustado Esta información Que haya quedado claro Espero que farméis bien Y nos vemos el próximo día Si os gusta el vídeo Like y subscribe Muchísimas gracias de nuevo A todos los que comentáis Y nos vemos Adiós Adiós